Hola amores, aquí estoy en otro vídeo más Como veis en el título es un haul de maquillalia No llevo nada de maquillaje Ya veis mi cara Y es que hoy no me apetecía Y no me apetecía nada maquillarme De nada, entonces os traigo Este careto, lo siento Pero es que hoy no me apetece Estoy un poco vaguilla Tengo al peque otra vez medio malo Y Yo no me apetecía hoy Así que nada Pero bueno, espero que os guste Y os voy a enseñar Que compré varias cositas Porque había promoción de 3x2 Y aparte del 3x2 En ciertas marcas había regalos De una paleta Voy a empezar con lo que compré Bueno, la primera que compré Fue la paleta de Revolution La Macagon Que es Esta de aquí La he sacado ya en la cajita Para que la veáis Es Es súper chula Aunque tiene un montón de tonos marrones Que yo no suelo utilizar Pero cada vez Me voy más a los marrones Esta costaba 9,99 Bueno, voy a hacer swatches de Tres sombras, por ejemplo La Chocolate Que es esta de aquí La Sweet Treat Que es esta de aquí Y la esta Que es oscurita ¿Vale? Bueno Ahí tenéis las tres Pigmentan mejor Las de Glitter Que la Mate Pero está bastante bien Por el precio que tiene Porque Después de esta Me cogí la Violet Que es parecida Pero con tonos Morados Unos rojizos Un rosa Morados Bueno Esta también costaba 9,99 Os voy a hacer De De esta Esta por ejemplo Que es la Praise Y Venga Un marroncete No Voy a hacer del rojo Esta parece Que pigmenta Mejor Os vuelvo a repetir Pigmentan mejor Las de Las de Conbrillo Que las otras Pero bueno Ahí las tenéis Me gusta mucho Y ahora si lleva mucho Este rojo Aunque no es mi color favorito Ni creo que me vaya a sentar bien Pero Me mola Y luego La otra paleta Que venía Que no me la he pedido yo Venía por compras superiores A 30 euros Es la de Makeup Geek Que mirad Y es esta Viene con dos esponjitas Y es Esta Esta No la voy a probar No La voy a toquetear Porque todavía No sé si me voy a quedar Con ella O la voy a regalar Entonces Como no lo sé La cierro Y miraré Opiniones de la gente Para ver Si le gusta o no Después Me cogí Dos sombras De nabla Porque ya sabéis Que las otras Que me regalaron Me fliparon Así que El chemi Que costaba 9,99 La otra No os he dicho El príncipe Porque fue una De las que me salió Gratis Pero si no recuerdo mal Costaba 6,50 Esta Esta me encanta Ya habéis visto El tornasol Que tiene Tira azul Rosita Morado Está súper chula Y las dos últimas Cositas Que me cogí Fue Un corrector De los de Un corrector De los de Revolución Que he oído Muy buenas Críticas De él Y costaba Mira Este también Me salió gratis Costaba 8 y pico 7 y pico Bueno No me acuerdo Por ahí Lo que no sé Porque con el tono Anduve un poco perdida Porque había Un mogollón de tonos Yo me cogí El C6 Igual he acertado Lo probaré Es Ay me encanta Súper jugosito Y parece que cubre Muy bien Este pronto Lo tendréis En En un maquillaje Y ya os contaré Qué tal me funciona Y por último Ultísimo Me cogí Un labial líquido De los de L'Oreal París De los de Les Chocolate Porque he oído Últimamente Súper buenas Críticas Y los comparan Y los comparan Con los de Maybelline Con los Mate Ink Que ya sabéis Que a mí me encantan Este costó 9,75 Y es el El rojo Que no sé Cómo se llama Aquí Tasty Ruby Tiene un aplicador Hiper grande El tono me encanta Y próximamente Lo tendréis En un Labiales A examen Pero es súper bonito Y le he oído Súper buenas críticas A Reise A Lucía Y a mogollón De gente Así que No me lo he pensado Y como sabéis Que me encantan Los labiales Me lo he cogido Y por último Esta vez No mandaron chuches Me mandaron Esta mascarilla De Fructis Mascarilla 3 en 1 Puedes usarla Así en aclarado En cabello Húmedo seco Aplica una pequeña cantidad En los largos Tu cabello Estará profundamente Nutrido y suave Por más tiempo Sin efecto graso Como mascarilla Aplicar en el cabello húmedo Dejar 3 minutos Y luego aclarar O como acondicionador Aplica en cabello húmedo Para nutrirlo Y desenredarlo Al instante Sin apermazar Lo probaremos Y ya os contaré Que tal Y todo esto Fue lo que me pedía Maquillalia Me gasté 39,63 Y ya habéis visto Todas las cosas Que me han llegado O sea Estaba súper bien De precio Ya os digo 3 por 2 Me salió gratis Esto Y una de las sombras De NABLA Así que estoy encantada Dentro de poquito Veréis estos Productos En algún maquillaje Espero que os haya gustado Si es así Malitas arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós amores 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 Adiós amores